Damos paso a la primera entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña Sofía Carpio, jefe de la unidad de agua potable centro de MAPS de Quito para tratar sobre la falta de agua en varios sectores de la capital. Buen día, Sofía. Le saluda Valeria Gómez. Buenos días con todos. El gusto es nuestro, Sofía. Mencionando un poco, va más de un mes de sequía en la capital. Se han reportado altas temperaturas, asimismo, en Quito. Y decenas de barrios en la capital han tenido cortes de energías, han tenido que registrar cortes de energías en los últimos días, incluso de hasta 20 horas y media, Sofía. Entonces, cuéntenos un poco cuál es la actual situación en Quito y por qué estos sectores específicos se están quedando sin agua. Como bien dijo, ahorita el tema de los cortes de luz nos está afectando a nivel general. Lo que pasa es que tenemos varios sectores que se abastecen de agua a través de bombeo. Entonces, cuando se nos va la luz, las estaciones de bombeo también quedan sin servicio y nos obliga a suspender también a la ciudadanía. Entonces, en realidad, tenemos varios sectores que están con este inconveniente y los cronogramas, pues, están bastante duros. Hemos venido sufriendo, como bien lo dice, hace más de un mes, hace un mes aproximadamente, con este inconveniente por la sequía. Adicionalmente, se suma al cronograma de racionamiento que tenemos ahorita vigente por el bajo nivel en la planta Cuenca, sí, y sí, estamos bastante complicados. Más bien, quiero aprovechar para hacer un llamado a la ciudadanía, al consumo responsable, que nos ayuden con eso, porque realmente en estos soles se incrementa la cantidad de agua que consume cada persona y eso nos afecta más. Sofía... Si reducimos el consumo, podemos contribuir. Sofía, hablando ahorita específicamente de la sequía y luego analizaremos también estas consecuencias que traen los cortes de energía programados por el gobierno nacional. Pero respecto a la sequía específicamente, ¿cuáles son las plantas que están comprometidas debido a esta sequía y debido a que los ríos están completamente secos? Bueno, como estaba diciendo, tenemos vigente el cronograma de racionamiento de Puecasí. Nosotros, con la finalidad de tratar de salvaguardar el servicio y que la planta funcione adecuadamente, estamos vigentes con el cronograma. Están cuatro grupos, son alrededor de 89 barrios que están alternando los cortes. Entonces, por ejemplo, ahorita está San Bartolo con el grupo 3, que es la parte del Puegrasí, San Isidro, Edendel Valle, Miravalle. Entonces, ahorita están rotando estos dos sectores, grupos. Después entra el otro grupo, que, bueno, ya hemos venido prácticamente desde la semana anterior. Está Guábulo, Chimbía, Alpaguasi en el otro grupo. Y también el grupo 4, que rota con el 2, es Chirillacus, La Ferroviaria, Forestal. Entonces, en total, son 89 barrios. Están rotando así. Y estos mismos sectores, Sofía, son los mismos perjudicados ahora por los cortes de energía. Es decir, como usted mencionaba, ahorita está afectando el sistema de bombeo, específicamente las plantas que se rigen con el sistema de bombeo. Y con los cortes de energía, que si bien ahorita hay un horario establecido, pero en cualquier momento estos podrían variar, incluso ya varían en algunas ciudades del Ecuador. Pero, bueno, está afectando el sistema de bombeo. Y estos sectores son los mismos que ya están siendo afectados por esta planta de Puegrasí. Sí, lamentablemente con los cortes de luz también se afecta, por ejemplo, Puegrasí Alto, Semisidro Bajo, Semisidro Alto, que están para la suspensión en la noche, pero también van a tener afectaciones en el transcurso del día por los cortes de luz. Como son horarios entre horas, entonces eso sí nos afecta la distribución. Y ahora, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, mencionaba que aproximadamente serían más de 40.000 personas las que están afectadas sin agua debido específicamente a los cortes de energía, ¿no? Y le pregunto a usted, como jefa de la unidad de agua potable, ¿qué está realizando en MAPS y, por supuesto, también en el municipio de Guaquil, tal vez para contrarrestar estos efectos, ¿no? Porque tal vez medidas a largo, a medio plazo, o tal vez tanques de agua a algunos sectores que no está llegando el agua. Ya, bueno, en realidad nuestro personal operativo está desplegado prácticamente las 24 horas. Nosotros tenemos los operadores de tanques que se encuentran haciendo la operación de válvulas prácticamente toda la noche. También se está atendiendo con tanqueros a las zonas afectadas. Entonces, y bueno, estamos tratando de mantener los cronogramas para también mantener informada la ciudadanía de las afectaciones que puedan tener. Entonces, estas son las principales acciones que estamos tomando para tratar de solventar el inconveniente que tenemos actualmente. Ahora, Sofía, un poco y antes de mencionar las recomendaciones que usted mencionaba para ahorrar agua, que igual eso es muy importante, quisiera saber un poco de la situación de los habitantes del barrio San Felipe de Calderón, si es que usted tiene la información, debido a que estos son uno de los afectados por estos cortes. Sin embargo, actualmente en varios medios de comunicación se ha mencionado que este barrio en específico han tenido problemas de agua potable durante más de 20 años aproximadamente. Es decir, no solamente ahorita se están viendo afectados en su totalidad por la sequía que afecta a todo el país y por lo tanto los cortes de energía que anunció el gobierno nacional, sino también desde mucho antes. Entonces, quisiera saber tal vez qué ocurre y qué está realizando en MAPS en este sector en específico. Ya, no le pude alcanzar específicamente a escuchar el barrio, pero entiendo que es la parte de Calderón que tiene inconvenientes de abastecimiento desde hace un tiempo. Bueno, la solución y lo que está haciendo la municipalidad a través de la empresa de agua potable es el proyecto de la planta de Calderón. Seguramente deben haber escuchado, es algo que se socializa bastante. En el momento que esa planta empiece a operar, nos va a solucionar los problemas que tenemos en esa zona. Para ese sector, de nuevo, realmente no es mi zona, yo soy de la zona de centro, pero de lo que tengo conocimiento, hacen también el tema de recuperación de niveles en las noches. Entonces, hay personal operativo que está toda la noche operando las líneas para hacer que el agua ingrese a los tanques y mitigar un poco el inconveniente para que puedan tener servicio durante unas horas. Entonces, eso es a corto y mediano plazo lo que se hace. Entonces, también entiendo que se están enviando tanqueros y, como le digo, realmente el proyecto que va a solucionar este tema es la construcción de la planta Calderón, que la empresa ha tenido algunos hitos importantes con respecto a este tema. ¿Y se tiene un aproximado de hasta cuándo serían estos cortes de agua en los sectores de Quito? O sea, ¿un tiempo aproximado, tal vez hasta un mes en específico? ¿Tienen una proyección? O sea, en general, ahorita dependemos bastante del clima, porque si es que continuamos con esta sequía tan dura, lamentablemente seguimos en esta situación. Ahorita realmente estamos esperando que empiece a durar en las fuentes y que se pueda recuperar un poco el tema del caudal. De eso dependemos. O sea, no le podría decir un tiempo específico, porque dependemos netamente del clima. Sofía, y ahora ya hay para culminar con la entrevista. Ustedes han hecho un llamado al ahorro de agua, ¿no? Y, bueno, aparte ahora también se está mencionando lo de la energía, pero específicamente en Quito, ahorro al agua. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y es lo que les mencionaba, bueno, principalmente tenemos que no utilizar la manguera para hacer limpieza general, global, que sería de los jardines, de los patios, del vehículo. No, ahorita no es el momento. Se puede hacer la limpieza del vehículo con balde, se puede hacer la limpieza de patios con máquinas que son más eficientes. Entonces, es importantísimo tener esto, considerar esto, porque necesitamos su apoyo para reducir el consumo. No lavemos los platos con la llave abierta. Primero enjabonemos, después podemos lavar. Con eso se ahorra bastante agua. No nos luchemos en un tiempo exagerado. Tres, cinco minutos es suficiente. Hasta cinco minutos es exagerado. Podemos hacer esto. No lavemos la ropa si es que no tenemos la carga completa. O sea, si normalmente tenemos estas lavadoras de 19 kilos, si no tenemos los 19 kilos para lavar, hagamos siempre los periodos más largos, porque usar una lavadora por unas tres, cuatro ropas realmente representa un desperdicio de agua muy significativo. Entonces, son cosas pequeñas que a nosotros nos ayudan bastantísimo. Eso y, bueno, nosotros también nos encontramos en la campaña de reducción de fugas. Estamos tratando de solventar y atender todas las rupturas que tenemos para también contribuir a la mitigación y reducir el consumo y el desperdicio. Bien, Sofía, muchísimas gracias. Muy importante las recomendaciones que usted acaba de mencionar de ahorrar agua. Y no solamente ahorita es Quito, también está la ciudad de Cuenca en situaciones similares, pero eso podría expandirse a otros sectores, a otras ciudades del Ecuador. Y, por supuesto, es muy importante, sobre todo para el bienestar de todos, en este caso, de todos los quiteños y de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por la entrevista, Sofía, invitada a una próxima ocasión. Muchas gracias, un excelente día para todos. Bien, estuvimos con Sofía Carpio, jefa de la unidad de agua potable del centro de EPMAPS, para tratar sobre lo que está ocurriendo en la capital y los cortes de agua que se han registrado en estos últimos días.